Puedo ver una mirada magnética en ti Puede seguir que hasta que sea idéntica a mí ¿Cómo fue que el arco iris huyera de ti? Si no encontró color para darte Niña, tú eres una obra de arte Ojos negros, piel morena, a ti te hicieron con arte ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Ojos negros, piel morena, a ti tu nombre suena a ti ¿Cómo te llaman? ¡Gracias! 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 Y la del Guadalquini, y la del Guadalquini, donde se fueron los moros, ay, que no sé qué hicieron. Y la del Guadalquini, y la del Guadalquini, donde se fueron los moros, ay, que no sé qué hicieron. ¡Ah, ya vamos a cantar! ¡Quítala! ¡Quítala! ¡Vámonos! 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 Hay está María Cruz con todo su elenco. ¡Una maravilla! ¡me subo contigo! Dani, que no te dejo para la cola. Lo primero que es justísimo que tú estés en la final de Got Talent, es de justicia. Y no sé si ganarás o no esta noche Got Talent, pero lo que sí sé es que vas a tener una carrera brillante por delante, eso está asegurado, de verdad. Muchas gracias. Yo no soy muy imparcial porque has bailado unas alegrías de Cádiz, la luna te miraba, tío, porque yo pensaba, digo, es que está bailando para la luna, ¿no? No puedo juzgarte. Me gustaría que tú me dijeras como artista cómo has estado, porque los artistas sabemos cuando damos todo lo que tenemos que dar. Pues acompañada de estos pedazos de artistas que te arropan muy bien, la verdad que te sientes muy cómoda ahí con ellos y la verdad que muy bien. Pues claro que lo hayáis disfrutado. Ojalá hagan este canoche. Y al flamenco lo llevemos como bandera. Edurne. Ay, María, pues sí. Yo por mi parte lo he disfrutado muchísimo. Solo me queda felicitarte una vez más y decirte que gracias por regalarnos tres actuaciones a un nivel espectacular. Muchas gracias. Felicidades. María, a mí nada me haría más feliz que un cuadro flamenco ganase Got Talent, ya lo he dicho en repetidas ocasiones. Lo que pasa es que hoy, sinceramente, tu número me ha dejado más frío que los anteriores. Soy incapaz de decirte por qué. Me encantaría poder decírtelo, pero estoy acostumbrado, o tú me has acostumbrado, a cosas muy buenas. Muy, muy buenas. Pero bueno, eso no quita que siempre estés a un nivel extraordinario. Muchas gracias. No quiero ser pesada, pero yo no me puedo ir hoy sin dar las gracias a mis compañeros. Claro. A maquillaje, peluquería, producción y dirección artística del programa. ¿Al jurado también? Claro. Al jurado también. Por esta escenografía también tan bonita, a mis padres y mis hermanos. Y gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias a ti. Gracias a ti. ¿Caún no te has suscrito? Vale, vale. Vale, vale.